hola a todos cómo están y bueno este creo será el último vídeo de este año 2021 y para cerrar el año he escogido un tema muy frecuente y muy importante en pediatría que es infección de vías urinarias. Vamos a dar curso a este vídeo con pues como tres apartados uno es cómo se hace el diagnóstico de la infección de vías urinarias, dos la parte de tratamiento y tres la parte de profilaxis si es necesario darle a todo el mundo profilaxis o no. Entonces para empezar con el diagnóstico siempre hago énfasis en que para diagnosticar una infección de vías urinarias se necesitan tres cosas. La primera y la más importante la clínica. La clínica pues varía dependiendo de la edad de los pacientes entre más pequeños sean es más inespecífica y puede ir desde rechazo a la vía oral, irritabilidad, sognolencia y ya cuando son niños más grandes pues se van a presentar con síntomas urinarios dolor, ardor, arorinar, orinadera, acarrató, polaquiria, bueno también la fiebre, el vómito, el dolor abdominal y la diarrea. Entonces esto es lo más importante. Lo segundo es que hay una alteración en el uroanálisis o examen general de orina y esto va desde alteraciones en el pH, alteraciones en la densidad o la concentración urinaria y también ya cosas más específicas como es la presencia de nitritos, recordar que no hay otra cosa diferente a las bacterias que puedan desdoblar nitratos, convertirlos en nitritos, por eso esto es algo muy específico de infección urinaria. Cuando hay nitritos pues hay infección de vías urinarias, sin embargo no todos los pacientes con infección de vías urinarias tienen nitritos y la razón es que, es decir, no es tan sensible y la razón es que por ejemplo los niños orinan de forma constante o frecuente y se necesita que pasen al menos, al menos cuatro horas la orina en la vejiga para que esto se vuelva positivo, para que haya presencia de nitritos. Y la otra causa es que no todas las bacterias son productoras de nitritos, por ejemplo bacterias como pseudomonas aeruginosas o cuando hay infección por gran positivos como enterococos o por hongos como cándida, pues ahí no va a haber presencia de nitritos. Bueno, seguimos con otros parámetros, entonces está la presencia de estearasas, las estearasas en cambio, a diferencia de los nitritos, son muy sensibles, es decir, en la mayoría de infecciones urinarias las vamos a ver positivo, pero son poco específicas ya que otras cosas como si por ejemplo hay flujo vaginal puede causar la presencia de estearasa, no es propia de la infección de vías urinarias. Además debemos observar el sedimento y en el sedimento vamos a ver la presencia de leucocituria. Entonces vamos con que tenemos un paciente con clínica de infección de vías urinarias y con un uroanálisis patológico. Y la tercera es la presencia de bacterias en un urocultivo. Entonces para tener presencia de bacterias en el urocultivo primero debemos hablar de la toma o la forma en que se toma la muestra. La muestra puede ser y lo más fácil para recolectar la orina es hacerlo por bolsa que se fija al periné. Entonces esa bolsa recolectora de orina recordemos no debe pasar más de 20 minutos pegada ahí y si pasan más de 20 minutos lo que hay que hacer es cambiar esa bolsa porque si no pues vamos a tener contaminación de ese examen general de orina y contaminación de ese urocultivo. Con bolsa se consideran unidades formadoras de colonias significativas cuando hay más de 100.000. Cuando no se hace por bolsa se puede hacer por sonda vesical pues pues obviamente significa un trauma para los niños pero por sonda vesical se considera significativo cuando hay más de 50.000 unidades formadoras de colonias y la otra forma es por punción suprapúbica un método pues más invasivo que requiere la experticia de quien lo está realizando que no se hace ya cada vez más descontinuado pero esto sí con cualquier unidad formadora de colonia pues ya se considera positivo porque pues no debería haber presencia de bacterias. Entonces esas son pues como las formas de tomar y entonces un urocultivo se considera positivo cuando hay este número de unidades formadoras de colonia según el tipo la forma en que se haya tomado la muestra de un verdadero uropatógeno. Antes considerábamos que era uno solo y si había más de uno pues ya se considera contaminación a partir de las últimas guías NICE ya se considera que puede haber dos gérmenes siempre y cuando las unidades formadoras de colonia sean significativas y siempre y cuando sean reales uropatógenos. Bueno, entonces siempre recordar la forma de la toma de la muestra y recordar que se necesitan estas tres cosas clínica como principal, uroanálisis patológico y también la presencia de bacteria en el urocultivo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Muchas veces tenemos niños que por ejemplo tienen vejiga neurogénica o tienen alguna malformación y entonces son niños que se colonizan, ¿sí? Las bacterias viven con ellos en la vejiga pero no necesariamente van a causar una infección y entonces resulta que toman por costumbre empezar a hacerles urocultivo de forma repetida sin que haya una real indicación y sin que los niños tengan una clínica y puede que encuentren bacterias porque los niños están colorizados. Esto se llama una bacteriuria asintomática porque no hay clínica y entonces van a querer darle tratamiento a algo que no se trata porque no hay clínica y lo que van a hacer es volver resistentes a las bacterias. Entonces esto para diferenciar en lo que es una real infección de vías urinarias a lo que es una bacteriuria asintomática que es tener un cultivo positivo en ausencia de síntomas y recalcar que las bacteriurias asintomáticas no se tratan. Bueno, entonces esto en la parte de diagnóstico de infección de vías urinarias. Otro tópico importante en cuanto al diagnóstico es la realización de imágenes. Todo niño que tenga un primer episodio de infección de vías urinarias febril debería contar por lo menos con una ecografía renal para que evaluemos los riñones, la forma, el tamaño, que estén en una adecuada posición, para que evaluemos la vejiga y ya para que descartemos malformaciones mayores. Uno sabe que con una ecografía eventualmente pueden haber malformaciones muy chiquitas que no se observen, pero en general las malformaciones grandes sí se van a ver. En un primer episodio con una ecografía sería suficiente, pero si ya el paciente está haciendo recurrencia de las infecciones de vías urinarias, nuestra obligación es descartar que no haya una malformación de la vía urinaria que esté explicando esa recurrencia. Entonces ahí es ya cuando pasamos a hacer otros exámenes. Entonces, repito, cuando hay recurrencia de las infecciones o cuando hay infección por gérmenes atípicos, ¿sí? El 90% de las infecciones urinarias son causadas por E. coli. Cuando el gérmen es atípico, pues puede haber otros gérmenes, ¿verdad? Como Proteus, como Clexiela, pero cuando es atípico, por ejemplo, el niño se infectó por Pseudomonas o se infectó por Enterobacter, que puede ocurrir, pero no es tan usual. Entonces ahí pues deberíamos extender nuestro estudio. Y entonces lo siguiente sería hacer una cisto-uretrografía retrógrada miccional para descartar la presencia de reflujo vesicureteral. Eso como segundo examen. Y otro que se puede hacer dentro de las imágenes es la gamografía renal de MSA. En general no se hace en el episodio agudo porque si el niño tiene clínica compatible con pielonefritis, que es que además hacen respuesta inflamatoria con leucocitosis, neutrofilia, PCR elevada, a los niños se ven mal, entonces ya uno lo va a manejar como una pielonefritis y la gamografía solo serviría para apoyar que hay una pielonefritis, ¿verdad? Pero nos sirve sobre todo cuando están haciendo esas recurrencias y después de seis meses del episodio agudo de la pielonefritis para primero evaluar o descartar que no hayan cicatrices en la corteza renal y segundo evaluar la función renal diferencial, cuánto me está aportando cada riñón. Entonces esta es la forma en que haríamos el seguimiento de imágenes, ecografía para todo niño que haga una infección de vías urinarias febril y cisturetrografía para aquel que haga recurrencia o para aquel que haga infección por gérmenes atípicos, ¿listo? Y ya la gamografía para evaluar después de seis meses de pielonefritis y cuando hay recurrencia que no hayan cicatrices. Eso sería pues como la parte del diagnóstico de las infecciones de vías urinarias. Entonces segundo vamos a hablar del tratamiento. Como ya lo dije el 80-90% son causadas por E. coli y entonces uno debería iniciar con tratamiento que vaya dirigido para eso, para E. coli. En general empezamos, eso depende de cada sitio de práctica. Uno debe conocer la flora o la epidemiología local de su sitio de trabajo y con eso tomar las decisiones de cuál va a ser su manejo empírico, pero en general se utilizan cefalosporinas de primera generación, cefalotina, eso dependiendo de cómo sea, repito, la epidemiología local. Y recordar acá que es muy importante sobre todo en aquellos niños que hacen infecciones de vías urinarias a repetición que uno cuando llegan a urgencias evalúe los cultivos previos de esos niños para mirar cómo ha sido el patrón de resistencia de sus bacterias aisladas previamente y con base en eso tomar la decisión de qué antibiótico empírico iniciar porque por ejemplo si a mí el niño se me infectó hace dos meses de una E. coli con resistencia blé pues yo no le voy a iniciar a ese niño una cefalosporina de primera generación. Hago acá el paréntesis también para decir que por ejemplo en esos que tienen patrón de resistencia blé que pues generalmente son aquellos que hacen recurrencia pero a veces también se puede observar en primer episodio de infección de vías urinarias más o menos entre un 6 a 8 por ciento, entre esos que tienen patrón de resistencia blé que blé no es necesariamente igual a carbapenémico. Cuando uno tiene una blé en orina en un paciente que está estable, en un paciente con función renal normal, en un paciente que se ve bien y demás puede iniciar por ejemplo monoterapia con aminoglucosido, amicacina sería una muy buena opción y se puede guardar el carbapenémico que acá preferiría uno usar ertapenem y no meropenem para no presionar la resistencia de pseudomonas al carbapenémico, entonces el ertapenem lo guardaría para que el niño que esté tóxico o que tenga por ejemplo un solo riñón o que tenga alteración de la función renal, ahí guardaría el ertapenem y por ejemplo si lo que tengo es una cistitis y no una piel o nefritis y lo puedo manejar por vía oral, pues podría utilizar trimetoprinsulfa, nitrofurantoína como opciones para tratar blé por vía oral, ¿listo? Entonces el tratamiento antibiótico debe estar guiado por el urocultivo, yo puedo iniciar mi terapia empírica dependiendo de cada centro pero la terapia ya dirigida pues dependerá del cultivo, tratemos de dar esquemas cortos, antes no se quedamos 10-14 días de antibiótico, ya cada vez se ha visto en los diferentes estudios que uno puede usar esquemas de 7 días, incluso en cistitis 5 días y que si el paciente a las 48-72 horas va mucho mejor de antibiótico parenteral se puede hacer rápidamente el cambio a vía oral, eso en cuanto a la parte de tratamiento que era nuestro segundo tópico a tratar y lo tercero en lo que quiero hablarles hoy es de la parte de profilaxis y esta va a ser mi campaña, además de la que acabo de hacer de que blé no es igual a carbapenémico siempre en infección de vías urinarias, es que la profilaxis hoy está bastante mandada a recoger, primero porque se necesitaría tratar como a 700 niños o darle profilaxis a 700 para prevenir un episodio de infección de vías urinarias, es decir, no es una medida que sea nada pero nada eficaz, segundo porque lo que estamos promoviendo es la resistencia, si yo por ejemplo a un niño le estoy dando todos los días cefalexina por las noches y el niño a pesar de eso se me infecta, claramente esa infección va a ser por un germen que va a ser resistente a la cefalexina, entonces lo que estoy haciendo es haciendo que las bacterias se me vuelvan resistentes, tercero porque la única indicación real es cuando los niños tienen malformaciones anatómicas severas, es decir, cuando tienen reflujo bicicureteral grado 4, grado 5 y solo hasta que se haga la corrección quirúrgica, entonces en el momento en que se corrige el reflujo ya se debe suspender la profilaxis, es la única indicación real, no se da porque tenga una vejiga neurogénica, que porque tenga alguna disfunción vesical, una vejiga hiperquinética, por ninguna de esas razones, por lo que les acabo de explicar, lo que hace es promover resistencia, entonces ojo con las profilaxis, uno cuando utiliza profilaxis porque existe una indicación real, lo que hace es que da como el 20% la tercera parte de la dosis y se da en la noche para que pues se concentre en la orina, pero como les digo es una medida como muy poco eficaz, tratar de ver factores de riesgos asociados en los niños, principalmente malformaciones anatómicas y otras cosas como estreñimiento, malos hábitos urinarios y pues básicamente eso era de lo que quería hablarles así de manera como rápida de las cosas más importantes en infección de vías urinarias, eso es todo por hoy, feliz navidad, feliz año, no se olviden de seguirnos en las diferentes redes, en facebook infectología para pediatras, en instagram infecto-pet y en youtube, acá en youtube, en infecto-pet, no se olviden de seguirnos y activar la campanita de notificaciones, gracias, que estén bien